Un fraterno saludo a todos los compañeros y compañeras estudiantes de la Universidad Industrial de Santander. Mi nombre es Manuel Camilo Ayala Sandoval, estudiante de la Escuela de Derecho y aspirante a ser representante de los estudiantes ante el Consejo Superior de la Universidad. Tenemos tres propuestas esenciales. La primera de ellas es la defensa de lo público, la defensa de la UIS. La segunda, la constituyente universitaria por la paz y la tercera, la conformación de los consejos estudiantiles. Queremos hablar sobre todo el tema de la democracia, la participación y la inclusión en la universidad. Hoy creemos fundamental invitar a toda la comunidad universitaria a que se den los debates pertinentes sobre las formas de gobierno, sobre los estatutos generales en la universidad. Está abierto el debate porque ya lo han aprobado en el Consejo Académico y en el Consejo Superior, pero no se trata única y exclusivamente de que la Administración nos dé la posibilidad de debatir sobre estos temas. Sabemos bien que nuestra comunidad desde hace muchos años está debatiendo alrededor de la autonomía y de las directrices mismas de la universidad. Hoy nuestra UIS se está comportando como una entidad privada y lo que queremos invitar es a que realmente participemos de estos procesos desde las dinámicas propias de la base estudiantil y de la comunidad universitaria. La invitación es para todos, lo a UIS, lo nuestro, nuestro discurso, la paz. Compañeros y compañeras, acompáñennos en este proceso por rescatar lo público y el espíritu de lucha de la Universidad Industrial de Santander.